Las tendencias que hemos identificado para este año, déjame resumirlas en cinco grandes aspectos. El primero de ellos, todo lo que tiene que ver con el usuario. Experiencia, lo que llamamos living services, servicios que viven, que se adaptan a mi contexto, a mi situación. Segundo, todo lo que tiene que ver con marketing digital, más allá, lo nuevo. Y aquí en especial, déjame decir, DMPs, yo creo que va a ser la palabra de moda este año. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, asistentes virtuales, data, big data. Aquí va a haber un cambio también relevante, vamos a empezar a ver nuevas arquitecturas. El cuarto punto, transformación del IT de las compañías, los CIOs, Multispeed IT. Y el quinto, Internet de las cosas, Internet of Things. Y todo ello, y quizá este sea el reto, con un componente de personas. ¿Tenemos el talento y las personas para poder hacer todo lo que tenemos que hacer? Si tengo que resumir, serían estos. Mira, yo creo que el primer reto que tenemos es escala. En el mundo digital, muchas compañías han empezado poco a poco a hacer cosas, hacer pilotos, hacer experimentos, vendo un 3%, un 4% dentro del mundo digital, atiendo un 10% de mis clientes. Y ahora aquí la clave es cómo hacer esto a escala. Cómo hacer toda esta relación digital, todos estos productos y servicios digitales, hacerlos no para una pequeña parte de mi negocio, de mis clientes, hacerlo a escala. Para la mayor parte de ellos, y no solo para una geografía, para empresas multinacionales, ¿cómo soy capaz de hacerlo? En todo el mundo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con cadenas hoteleras para cómo poder incrementar todo su negocio de marketing digital y llegar al 40, 50% de su negocio en todo el mundo, atrayendo clientes en China, en Estados Unidos, en Sudamérica y por supuesto en Europa o en España. A mí me encanta esta pregunta porque es la misma pregunta que probablemente vivieron al comienzo de la revolución industrial muchos de nuestros antepasados. ¿Estamos preparados? Yo por supuesto creo que sí. ¿Qué va a ser del futuro? Es lo que no te puedo decir, pero que no tengo ninguna duda que tendremos más trabajo, de más calidad y en temas muchísimos más interesantes. Ahora si me dices, hombre, si eres matemático, bien. Si eres tecnólogo, yo creo que muy bien. Y si pusiera a mis hijas ahora mismo ante la decisión, además de matemáticas y tecnología, arte. Yo creo que eso en el futuro nunca va a desaparecer.